para que ustedes lo tengan y lo puedan tener ahí a la mano ¿listo? bueno, creo que ahí ya estamos grabando sí, ok, voy a quitar mi cámara y voy a poner aquí el documento ¿sí? yo lo tenía aquí abierto espérenme a ver aquí está ¿están viendo el documento? ahí lo tienen, ¿cierto? sí, ahí lo vemos bueno, entonces lo primero bueno, aquí yo veo que obviamente está como un borrador y hay que hacerle muchos cambios pero por ejemplo, miren esto de una monografía presentada para obtener estas iniciales no van en mayúsculas ninguna de ellas ¿se lo ven? sí tienes que quitarle todas esas mayúsculas obviamente aquí especialista en gestiones esto sí y universidad correcta pero esto de presentada para obtener el título todo esto en mayúsculas dice señor cuidado con eso porque a veces ¿qué sucede? y quiero ser muy directo con ustedes cuando uno copia de otro proyecto algo aparece así sí en mayúsculas las primeras pues bueno eso no fue una copia sino que nosotros buscamos una ¿cómo se dice? en la página de Norma Zapa salen como unas plantillas entonces nos guiamos de esa plantilla o sea sale ¿por qué les apoya? pero ¿por qué les apoya? pero no guía monografía no propia si salía pues o sea yo tengo el ¿cómo se dice? como la plantilla inicial y así estaba pues o sea eso no es copia de nada te lo juro que eso fue una plantilla que nosotros descargamos sí pero digo yo pero al descargar la plantilla pues les quedan las iniciales con mayúsculas y cualquier persona que le revise de una vez va a encontrar ah esto viene en mayúsculas las primeras esto viene de otro lado sí entonces yo les estoy yo les estoy haciendo las observaciones como el director y el amigo de ustedes para que después no tengan problemas ¿ok? porque lo de menos sería no todo está correcto eso está perfecto eso de entrego y quince no 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 puede ser así bueno obviamente aquí esto hay que adecuarlo todo lo que es la portada de un trabajo con la universidad en la parte inferior la ciudad la fecha en la parte de abajo el director y las personas que intervienen aquí en la parte de la mitad bueno ustedes ya buscarán un título un proyecto de cómo se presenta cuáles son qué debe ir una portada y cómo es la distribución de esa portada dedicatoria ok bueno abstract si yo digo abstract en inglés también debo presentar en inglés y esto y esto como como resumen está muy muy flojo esto es que hay que mejorarlo sustancialmente yo tengo podemos hacer algo es que nosotras ya le hemos trabajado mucho más a esa versión que te mandamos el viernes porque haciendo como que el estudio ya corregimos varias cosas te parece maluco si te enviamos en ese instante el trabajo y trabajamos sobre la última versión que tenemos bueno sí porque hay unas cosas de las capacidades por ejemplo y eso que la parte técnica la parte de forma sí pues está igual porque la verdad no pues sigamos aquí ya está en inglés sigamos y después sigamos aquí cuando llegamos a la parte técnica entonces me dicen mire ya hicimos este cambio o estas cosas te lo voy a enviar en este momento bueno aquí siguen lista de figuras lista de anexos que eso está por hacer ¿no es cierto? esto no tiene bueno los títulos los títulos de cada capítulo deben ir centrados esto debe ir centrado en la página así introducción la premisa bueno ok estuve mirándoles estas normas que aplican aquí con la fuente de información por ejemplo esta no la encuentro que venga debería quedar aquí siempre con la referencia con la referencia aquí yo les muestro insertar una cita mire aquí está insertar una cita ven ahí en el word que tengo entonces aquí voy a insertar la cita ah perdón espérenme un segundo bueno es que cada equipo es distinto como este este te acuerdas que la vez pasada también nos pasó es lo mismo con la primera que te enviamos yo creo que cuando no sé si de pronto tú tienes una versión diferente porque nosotros insertamos así y no aparece este sí está mire este sí está este sí está pero por ejemplo este no lo tiene mire este no lo tiene mire yo creo que profe sino que esa referencia es como de algo que utilizamos también en una parte de abajo entonces no la insertamos como tal sino que que si la todas 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 tienen que ir tal como está esto sí de secretaría del medio ambiente estos números rojitos los deben quitar sí sí eso no es nada eso es una para nosotros guiarnos ok sí bueno introducción introducción no lleva antecedentes la introducción es un capítulo solito aparte uno no puede ir aquí uno uno antecedentes no esto no lo otro lo otro nunca por ejemplo cuando van en una división de uno punto uno el uno punto uno punto este punto sobra ahí lo borré el solamente es uno punto uno ahí tienen dos puntos si lo ven no sí señor dos veces el punto este punto que se borra todo es uno punto uno por ejemplo así si fuese eso no uno punto uno punto no este punto al final sobre eso lo tienen en todas partes para que lo corrijan bueno quitar esto si tiene esto si tiene quitar estos números en rojitos ok aquí vea por ejemplo les quedó 271 fotovoltaicos y 7 térmicos aquí les quedó esta distribución y si es aquí un punto aparte entonces tienen que dejar el espacio por favor si vuelvo y les digo tres personas para que por favor lo revisen a tres manes si una si una de ustedes está escribiendo se lo envía a las otras dos y las otras dos lo van a revisar para que no se entreguen cosas que no son correctas por favor lo revisen para no perder mucho tiempo tanto ustedes como uno o cuando lo entreguen y le digan no niñas esto toca corregir la seca y la meca bueno para que lo tengan presente bueno la redacción que están haciendo en mira aquí hay otro punto aparte punto y aquí no está aparte por favor revisen bien el documento otro aspecto es en la forma en que están escribiendo nunca se debe escribir de manera personal siempre de manera impersonal no podemos decir nosotras realizamos hicimos elaboramos abordamos analizamos nada de eso esas palabras palabras muy repartidas durante el documento las deben cambiar por se elaboró se realizó se proyectó se estimó se analizó nada de forma forma personal siempre de forma impersonal ok bueno planteamiento del problema cada vez que hablemos de unos porcentajes ah bueno aquí está la fecha de julio a noviembre correcto perfecto en el planteamiento del problema al final siempre tiene que quedar la pregunta del problema cuál es la pregunta que van a resolver se le tiene que plantear entonces pregunta así como no es que se abra otro ítem sino si estamos hablando del problema planteamiento del problema justificación esto le deben dar otro 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 enfoque ya dijimos que no es uno uno porque no es parte de la introducción entonces debe ser no sé antecedentes como un título todo todo esto con un título justificación de pronto también aparte no sé porque es que esto son partes de un anteproyecto aquí ya estamos en el proyecto ¿no? los antecedentes justificación y el problema entonces revisar cuando se lleva un proyecto qué partes del anteproyecto van como proyecto y cómo van distribuidas y cómo van formuladas en el documento final entonces les decía dentro del planteamiento del problema al final sin abrir ningún subtítulo deben aparecer debe aparecer pregunta del problema o pregunta a resolver por el proyecto y la pregunta a resolver pues tiene que responder al título que se está dando teniendo en cuenta que la pregunta que se formule no dé como respuesta un solo sí o no que es un error que siempre se comete entonces la pregunta que formulan muchas veces es ¿es factible la creación? pues la respuesta es si es factible o no es factible esa no es la pregunta la pregunta debe ser debe dar lugar a una respuesta amplia ¿qué respuesta podría ser amplia para una pregunta? entonces para este caso de este estudio la pregunta debería estar enfocada a ¿cuáles son? por ejemplo pensaría ¿cuáles son las condiciones que determinan o que definen la factibilidad para la creación? tan 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 esa pregunta si ya no se responde solamente con un sí con un no se responde con todos los estudios que van a elaborar ¿ok? dice Paulina 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 tiene la mano levantada profe tengo una pregunta entonces al final en la parte planteamiento del problema tiene que quedar literalmente como pregunta abre signo de pregunta o sea la pregunta literal pregunta de investigación pregunta del proyecto se denomina como pregunta de investigación y ahí está con hacer la pregunta con los con los signos ¿no? con los símbolos acordémonos que en español de pronto no en inglés pero en español toca ¿cuáles son etcétera? ok listo y todas las cositas bueno ¿cuáles son tal y tal y tal y tal cosa? y cerrar que pena antes de poner la preguntita debemos poner como la frasecita de pregunta del proyecto o así como le estás planteando sí sí tal como preguntaba Paulina si había que escribir literal y correcto listo objetivos son parte también de un capítulo solo aparte objetivos con el objetivo general y los objetivos específicos sin esos puntos aquí al final ya lo saben ¿no? sí bueno marco teórico no sé esto falta todo entonces todo lo del marco teórico el marco teórico son todas las teorías que surgen con respecto a factibilidad a energía alternativa a energía fotovoltaica todos los teóricos referentes al tema que se está trabajando que es un capítulo también aparte solito y cada uno de los estudios es un capítulo aparte listo listo entonces estudio de mercados es un capítulo no va a ser 2.1 va a ser el capítulo 5 el 4 el 6 el 3 el que sea según el orden estudio de mercados estudio de mercados ok análisis de mercados población objetivo tamaño de la muestra aquí es donde empieza aquí listo a padecer resulta que yo les dije pero ustedes no no escucharon no arrancaron bueno a ver vamos a ver cómo corregimos esto resulta que el tamaño de la muestra listo está hecho con base en el muestreo aleatorio simple es importante tener aquí en consideración que se hace un muestreo también por conveniencia en qué sentido porque son las respuestas que les son las personas que nos convienen que vayan a contestar porque no se trata de un muestreo en donde le preguntemos a cualquiera que pase y que entre a la página de google donde hicieron la encuesta y conteste porque ese no es el objetivo el objetivo es poder encontrar a las personas y a la población de esos estratos que estamos dirigiendo el proyecto entonces para que tengan en cuenta de mirar y de buscar algo relacionado con muestreo por conveniencia para que lo escriban aquí y por qué pero es una pregunta en el caso pues como ya elegimos la muestra por un muestreo aleatorio simple igual nos serviría esa fórmula y nos serviría ese tipo de muestreo y adicional hacerlo de la muestra por conveniencia o sea serían como los dos no, no o sea el muestreo aleatorio simple ese es el tamaño de la muestra lo que me refiero es a la forma en que se aplica ahí está bien la aplicación la aplicación es correcta pero ahorita viene el temita el tema es que hay que mencionar que es conveniencia y buscan el tema de muestreo por conveniencia por qué o a qué se refiere dado que vuelvo y les repito como fue una encuesta aplicada a través de una plataforma o de una herramienta de Google entonces no se iban a aceptar todas las respuestas o todas las personas o todos los que quisieran ahí y contestaran entonces la conveniencia es lo que le conviene al proyecto de acuerdo con la estratificación que se hizo para que nos den respuesta eso es lo que a lo que me refiero la forma en que se aplica el tamaño es correcto probabilidad de aceptación aquí escribirles también los los numeritos aquí escriben el nivel de confianza del 95 entonces el margen de error aquí sería utilizaron el 5% probabilidad de éxito del punto 50 el 50% y probabilidad de fracaso del 50 o sea si escribieron aquí el nivel de confianza del 95 para poder tener claridad que están usando también al frente a cada uno los numeritos qué valores se utilizan de cada variante pero resulta que aquí viene la cosa que esta distribución no es correcta ¿por qué? porque esto no puede ser con respecto a las que nos lleguen y que nos den las 384 encuestas ahí están sumadas correcto ahí están sumadas pero la aplicación debe ser como yo les dije en proporción al tamaño de la población esto lo que quiere decir es que prácticamente casi todas las poblaciones son de igual tamaño la del trato 4 5 y 6 y que la de mayor tamaño es el 5 no es correcto no es correcto esto nos queda más la de mayor tamaño va a ser obviamente el trato 4 pero no podemos establecerlo así de manera a priori voy a hacerles aquí un ejemplito en Excel a ver si lo hacemos espérenme a ver abrimos aquí un archivo entonces por ejemplo el trato 4 trato 5 trato 5 trato 5 molestó todos 4 5 y ahorita le cambian ahí está 4 5 6 y buscan deben buscar la población de acuerdo con ese valle de Aburrá que comentan allá y la fecha que tienen qué población hay en cada uno de esos estratos me voy a inventar aquí una cifra en el estrato 4 la población son 125 mil personas me invento aquí algo en el estrato 5 son 62 mil y en el estrato 6 son 28 mil entonces con base en la misma proporción que estamos diciendo aquí se debe plantear también el número el tamaño de la muestra y el tamaño de la muestra nos lo va a definir entonces cuántas vamos a aplicar en cada una de acuerdo con esta población entonces según esto si yo sumo acá sumamos estas tres poblaciones puedo sacar la participación de cada una de ellas ¿no es cierto? y la participación pues va a ser la población que existe en cada estrato sobre la población total obviamente la participación y esto nos da un porcentaje en términos de lo que vamos a aplicar o lo que se tiene que aplicar para cada uno de esos estratos ahí está el 100 entonces esto quiere decir que cuando vayan a aplicar 384 encuestas tienen que aplicar el 58% de esas 384 al estrato 4 al estrato 5 y al estrato 6 en esa misma proporción es decir no se puede generar ah es que nos respondieron más del 5 que del 6 o que del 4 no tiene que guardar la misma proporcionalidad obviamente aquí está con decimales aquí le podemos decir pues se redondea sin decimales ok eso es lo que se debía hacer y según la distribución que ustedes saben cualquier persona lo conoce la mayor población pues es en los estratos más bajos entonces en estos casos la mayor puede estar en el 4 más que en el 5 y más que en el 6 por lo tanto esta aplicación que tienen aquí de que el mayor este y que casi todas por igual no esto nos queda mal presentado mal aplicado entonces por favor revisan aquí listo profe pues no sé es que el trabajo es para este viernes y la verdad volver a hacer una encuesta de mercado pues eso no es tan sencillo profe de salir ahora a buscar la gente en caso de que nosotras no quisiéramos seguir por el trabajo de mercado para este viernes no lo van a tener ni puede eso sí por eso digamos que no queremos seguir con la con la opción de monografía y así se nos atrasen los grados qué posibilidades tenemos o sea o que no sé no sé porque ahí sí ya tocaría hablar allá con la coordinación del programa no pues nos salen hoy con que con que cambiaron el coordinador y uno ni por enterado pues pero eso me parece muy mal organizado la verdad ah no si eso nos dijeron hoy en la reunión eso fue decisión que se porque nosotros llevábamos como un mes buscando a Rubén como para para mirarlo de las fechas y nunca nos respondió y pues tampoco en el grupo que tenemos nos supieron dar información sobre eso entonces no sé pues no sé qué opinen Sandra y Paulina Profe una pregunta si eso pues es lógico y es pues digamos que que entendí que esta monografía no vamos a alcanzar a entregarla para el 15 de enero en caso o sea que o sea que nos diría la universidad entreguenlo más tarde o qué eso no hay problema sí no hay problema o sea yo pienso que no es que sea digamos hay fechas estipuladas como para para grado no sí realmente no es cierto para cumplir con con una ceremonia de grados que están previstas en una fecha pero el hecho de que no se cumple pues ahí yo puedo dar mi opinión todos tenemos nuestros recursos cuando empezamos a trabajar en esto ya fue casi a finales de noviembre comienzos de diciembre salimos el 15 de diciembre fue que ya fue la última versión de la encuesta sí señora sí y primero pues lo que hicimos fue el anteproyecto que nos quedara el anteproyecto aprobado para que con base en él se planteara ya el proyecto pero no o sea no es no es obligatorio entre comillas que se tenga que presentar el 15 o si no mejor dicho pierden el año no hay grados no simplemente pues el grado se atrasa es lo único pues que no va a ser el grado ya inmediato ¿no es cierto? pero a ver es que a mí sí me preocupa el hecho de tener que repetir esas encuestas porque pues por ejemplo sí o sea nosotras leímos literalmente como a todas las personas que conocíamos en el planeta o sea yo para volver a repetir encuestas con gente que es completamente diferente pues a mí me queda imposible porque yo literalmente leí o sea hicimos hasta lo imposible por tener esas encuestas entonces para buscar esas otras 384 personas Dios mío eso no es imposible pero cuando ustedes iban a aplicar eso no lo sabes bueno mire una opción una opción que no quiero que quede que quede grabado que quede grabado porque no soy yo la persona que lo debe decirme no siendo el director de usted no es cierto es perdónenme la expresión acomodar las respuestas acomodé sobre todo aquí en esta se tienen que buscar la población de Medellín y el Valle de Aburrá según lo que les veo acá Valle de Aburrá y Medellín población estos 176 mil 789 hogares cómo están distribuidos como les dice ahorita en Excel en los tres estratos de acuerdo con el DANE nada inventado con el censo del DANE datos del DANE según el DANE cuál es esa distribución sacan los porcentajes tal como les estoy diciendo acá y plantean aquí el tamaño de la muestra entonces tamaño de la muestra puede ser profe que muy posiblemente esos números que ya están en las barras muchas de esas encuestas si nos van a servir ya es mirar qué les falta o si les oro o sea es mirar si falta o sobra para ajustar el porcentaje de su estrato entendiendo entendiendo que bueno esto no va a tener digamos entre comillas inconvenientes de que de pronto les pidan las encuestas muéstrame las encuestas que hicieron dónde están dónde quedaron archivadas dónde las tienen que podría ser la pregunta de uno de los calificadores necesito ver las encuestas cómo las aplicaron se quedaron dónde están reposando ese sería digamos el el que el principal inconveniente de poder decir no que cuento las encuestas nosotros la hicimos y esos no fueron los resultados nos dieron otras cosas muy diferentes pero bueno en aras de que ustedes puedan avanzar y yo entiendo si la problemática lógico cualquiera lo entiende de volver a aplicar por eso que no no se trata de volverlas a hacer pero sí de ajustar ¿está claro lo que les estoy comentando? sí creo sí de ajustarlos al tamaño que debe corresponder y ese tamaño debe corresponder con esa población bueno digamos entonces ahora aquí viene lo otro realmente los resultados que están mostrando estamos repitiendo lo mismo en la figura se puede obligar que el 35 corresponde al 30 y tanto y el no sé qué no se trata aquí en las consideraciones en los análisis de repetir lo mismo que está aquí sino de tratar de hacer un análisis o por lo menos darle un enfoque de la posible consecuencia por ejemplo que eso implicaría para el proyecto esto favorece al proyecto dado que esto no favorece al proyecto dado cualquier elemento de juicio de análisis que tres personas que les repito tres personas están haciendo un proyecto para que escriban y den un análisis más robusto de los resultados y no simplemente una grafiquita y repetir el resultado de la grafiquita para que lo tengan en cuenta y eso va en todos los resultados que están mostrando cada vez que presenten una gráfica una tabla una figura cualquiera que ella sea donde vaya el título si el título va en la parte inferior listo título en la parte inferior por ejemplo aquí este este pensaría este título estrato personas encuestadas esto sobra sería así la presentación por eso está diciendo aquí figura uno estrato socioeconómico de las personas encuestadas y siempre debe llevar al final una fuente fuente en un caso de estos es fuente fuente la fuente entonces es como diríamos aquí tabulación tabulación de las autoras así como hace en los resultados de la encuesta aplicado algo así algo que que siempre toda información lo importante en una monografía o en un proyecto es la fuente de información de dónde sacaron los datos entonces aquí todos van a decir sí pues de la encuesta pero hay que escribir y esto lo hicieron ustedes y tabulación de las autoras o el ah esto puede ser otras acostumbran a escribir aquí así elaboración propia es como mejor esta me acordé elaboración propia más que las autoras con base en los resultados de la encuesta es mejor así y esto hay que repetirlo en todas hay que repetirlo en todas en todas las figuras en todas las tablas en todos los cuadros en todas las gráficas todo lo que se elabore dentro del documento que sea propio que sea de que ustedes lo hayan tabulado o graficado tiene que llevar esa leyendita ok en todas las partes bueno entonces corregir la forma en que están redactando cada uno de estos es porque miren aquí nuestro estas palabras no van ya les dije no van a escribir nada de manera personal sino siempre de manera impersonal esto nuestro no se el público objetivo miren ojo con con las tildes ahí dice nuestro público objetivo está está ahí no dice está dice está enfocado está enfocado la pregunta una pregunta que tenía ya que me acordé la palabra fotovoltaica no lleva tilde porque en todas partes la veo sin tilde yo creería que la escriben su foto vol no señor no lleva tilde fotovoltaica ahí la puse tilde y me la subraya a ver si le ponemos debajo ah ok fotovoltaica listo que es se conjugan aquí lo que se denomina un dictongo perdón en español los dictongos entonces no se les marca tilde listo bueno entonces corregir estas estas palabritas que tienen quitarle a las gráficas estos títulos de tipo de vivienda eso no porque aquí ya está tipo de vivienda tipo de vivienda y vuelven y hablan el tipo de vivienda entonces hacer una redacción mucho más más robusta y de mejor análisis esta numeración tampoco debe ir a nadie de resultados de la encuesta pues no arrancar de una vez ese trato sino aquí escribir algo de acuerdo encuestas aplicadas a través de google los resultados se van a presentar de cada una de las preguntas alguna redacción relacionada con el subtítulo y esto esta numeración no va esto va no entonces estratos socioeconómicos los encuestados puede irlo en una viñeta podría ser no en letras porque entonces dañamos la numeración literal y numérica que tiene el proyecto o el documento entonces escriben aquí alguna redacción y luego empiezan a colocar los subtítulos digamos de cada figura de cada respuesta tratos ya viene aquí la figura y la fuente bueno muy bien cuando llegan aquí preguntas relacionadas con estos promedios también aquí les dice hasta 100 mil pesos 8 de 101 mil a 200 mil entonces con estos resultados hay que sacar promedios ponderados voy a hacerles aquí en el excel en el mismo excel otro ejemplito para esto entonces por ejemplo hablan de 0 a 100 mil un primer rango de 101 a 200 de 201 a 300 y más de 300 puedo hacer que sean más o sean menos es simplemente el ejemplo ok entonces de 0 a 100 contestaron 8 aquí contestaron 10 aquí contestaron 23 y aquí contestaron 15 total de respuesta aquí 56 muy bien entonces hay que sacarles el promedio promedio ponderado es como se saca el promedio ponderado primero el promedio del rango entre 0 y 100 el promedio entonces es 50 entre 100 y 200 es 150 entre 200 y 300 es 250 y más de 300 se deja el el límite inferior 300 y luego se le saca el porcentaje cuántas fueron las respuestas 8 de ese nivel con respecto a 56 del total dejamos fijo el denominador y eso lo multiplicamos ese es el porcentaje ¿no? 8 de 56 lo multiplicamos por el del promedio por 50 y esto mismo se lo aplicamos a los demás y teniendo todos al final se hace la suma entonces ¿cuál fue el promedio? entonces en promedio las personas irían a pagar pues aquí se redondea obviamente aquí lo estoy haciendo con todos los decimales entonces entonces en promedio ¿cuánto irían a pagar las personas de acuerdo con estos resultados? en este caso el promedio estaría dándonos 217 mil pesos estaría sí está dentro de este rango y no son los 250 porque uno diría sí las mayores las mayores las mayores respuestas están en el rango de 201 a 300 que es un porcentaje más alto de todas pues eso es lo que están dispuestos no el promedio de estos son 250 pero el promedio que nos da porque hay unas de menor valores y otras de mayor valores 217 mil ok y esto mismo lo aplican así de esta misma forma para otras tablas que encontré por ahí que tienen también promedios por ejemplo en este caso entonces lo van a aplicar de esa manera por aquí hay otra aquí otra vez nuestro todas estas palabritas las tienen que ustedes se encargan de revisarlos por favor y de quitar de todas esas palabritas personales por aquí encontré otra condiciones el valor ah el valor que van a invertir este el de los 12 millones 15 millones explicar aquí aquí pueden hacer la explicación porque abrimos esto de esta manera aquí es esto ustedes que son más conocedores del tema que significa una capacidad instalada de 3 kilovatios eso quiere decir tal cosa aquí lo pueden ampliar significa tal cosa y esa fue una explicación que se les dio a las personas ahí en el formato de encuesta para que se tuviera se tuviese una mejor precisión cuando fueran a dar la respuesta y aquí también sacar ese promesio tal como se hizo allá muy bien modalidad de pago bueno profe perdón digamos que en el anexo cuando nosotros pongamos la encuesta que iba a ser uno de los anexos pues ahí tenemos como escrito el porqué de esos precios igual pues no importa que lo repitamos ahí en la parte de estudio de mercado normalmente bueno en el anexo va a la encuesta y la persona que está revisando el tema yo por ejemplo me pongo a mí me mandan un proyecto esto si yo me voy a mirar el anexo que es lo que dice entonces cuando yo vea tres kilovates y esto cómo sacaría en esta cosa aquí no importa cuanta más claridad cuanto mejor que he escrito es más favorable para que se entienda para que se comprendan mejor las cosas perdón que les haga un paréntesis a veces nosotros somos muy críticos cuando nos dan un texto ¿no es cierto? un libro alguna cosa oiga pero este libro si es enredado no mire eso no explica nada ahora pero ustedes estoy viendo un libro entonces volteemos la película ahora ubiquémonos en el tema de que yo soy estoy leyendo el libro el libro mío este es mi libro voy a leerlo será que alguien si lo entiende me hizo acordar de un profesor ahí en la universidad él hizo él es ingeniero industrial magíster hizo doctorado en Estados Unidos y llegó a Colombia él ya no está con la universidad él se fue para la juicio un tiempo y luego ahorita está creo que en el CESI en Cali y estaba dirigiéndole a un muchacho de maestría un proyecto sobre algoritmos sobre bueno un tema estadístico del agente viajero no sé si lo conozca un algoritmo que es la distribución y la forma de por allá unos gasoductos y una cosa que estaban haciendo entonces le preguntó el muchacho profe le mando el proyecto sí mándemelo para que me lo revise sí cuando nos vemos tal día listo nos vemos tal día y entonces lo leyó este profesor hablando y lo citó y él estaba en Bogotá el muchacho estaba en Bogotá y el profesor y lo citó y le digo necesito que venga como usted ya está en Caramanga que tal bueno venga y a viaje dijo hágame un favor así como en palabras más que textuales es la la ¿cómo se llama? la indicación dijo coja ese proyecto que usted me mandó y con todo el respeto le hacelo a su abuelita y si su abuelita lo entiende está bien escrito y no me busque más y entreguélo si su abuelita no lo entiende no lo puede entregar como quien dice como quien dice tiene que ser lo más claro posible eso es una forma de que a veces nos cuesta nos cuesta trabajo escribir claro que sí entonces no importa que la pregunta volviendo que repitamos pero que demos la claridad por qué utilizaron esas referencias muy bien análisis de la oferta aquí esto está muy 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 cojo esta oferta aquí nos toca hacerle aquí a este análisis de la oferta que se llama fortalezas y debilidades de las empresas o marcas no sé cómo lo llamarán ustedes de la competencia de las de las de las empresas o marcas existentes en el mercado de Medellín ¿no? que es en Medellín pero solamente las fortalezas y las debilidades eso es como un tipo de matriz ¿no? sí sí no vamos a sacar ni oportunidades porque son lo interno porque las externas que son oportunidades y amenazas esas son comunes a todo el sector entonces aquí solamente nos estamos refiriendo a los a los niveles internos a los endógenos no a los exógenos a los propios de cada empresa o de cada competidor ¿qué hay de fortaleza y qué hay de debilidad? hay por ejemplo importante la antigüedad muchas empresas ya existen ya llevan unos tiempos funcionando esa es una fortaleza ya son conocidos pero también así como son conocidas puede ser una debilidad que no se han actualizado o que han dejado el mercado que tenían sin mayor atención sin un servicio coherente con las nuevas las nuevas tendencias las nuevas tecnologías bueno una serie de cositas que es importante poderlas definir aparte de lo que tienen ahí escrito ok y el análisis del mercado potencial ah pero espérenme un segundo aquí nos faltaría después del estudio de la oferta habría uno que son bueno los niveles de precios allá ya están que son los canales o niveles de distribución también parte del estudio de mercados pues así como tienen la demanda bueno todo lo que hicimos aquí la demanda ahora viene la oferta que lo van a ampliar con estas fortalezas y habilidades y hacerle el análisis iría otro ítem dos no sé qué recuerden que aquí ya no se nos va a subdividir tanto porque vamos a evitar uno va a ir un capítulo solo de oferta de mercados entonces el que corresponda como canales niveles de distribución a esto se refiere es la forma en que se llega al cliente final pero si eso no está en nuestra encuesta debe ir ahí pues porque el estudio de mercados no es como con base en la información que recogimos de las encuestas no pero es que esta no es de la encuesta esto es como funciona el mercado esta es una una categoría una una característica de cada mercado cada mercado tiene una forma de llegar a su cliente final profe ese ítem como se llamaría se llamaría así canales o niveles de distribución canales de distribución yo le puse canales o niveles pero puede ser canales de distribución ese sería el ítem entonces como se le para esta estrategia de mercadeo que es importante que ustedes sobre todo miren este temita estrategia estrategia de mercadeo estrategia de mercadeo aquí se los dejo bien porque este es es un aspecto bien importante en cualquier proyecto porque no es solamente que la encuesta y el resultado nos dijo esto sino de manera puntual cuál va a ser el valor esto es como el valor agregado realmente debería ser el valor agregado del proyecto para incursionar y el análisis del mercado potencial entonces aquí deben tomar 162 a ver miremos dónde están por aquí cuando se les preguntó que si están dispuestos a adquirir este ah tomaron los dos probablemente sí definitivamente sí y con eso todavía les está no les está dando viable tomando estos dos resultados es lo que me quieren decir según la parte financiera porque realmente uno aquí lo que trabaja es solamente con el definitivamente sí y se analizan se hacen los resultados con el definitivamente sí porque el probablemente si un hombre lo dice es una probabilidad que depende de muchos factores tal como se preguntó en la encuesta probablemente sí y algunos contestaron de pronto si la calidad si el servicio si el costo si la instalación si una serie de elementos si la forma de pago etcétera más los que están en definitivamente sí pues ya sabemos que ese es nuestro mercado potencial esto quiere decir entonces 163 de un total de 300 que fue 84 84 ok entonces aquí pueden sacar una lo que se denomina inferencia estadística inferencia estadística las encuestas fueron 384 y la respuesta de si lo hacemos con con los dos resultados con el definitivamente sí probablemente si estamos hablando de ahora es que lo hice me subí mucho perdón si lo hacemos con los dos resultados estaríamos hablando de siento 162 ¿no es cierto? o 59 vamos a ver 162 o 59 ¿sabes qué quiere decir esto? que si son 262 de 384 es un 42% y si son 59 definitivamente sí de 384 es un 15% ¿y esto para qué es? para aplicárselo a la población esto es lo que llama inferencia inferir estadísticamente es que es el resultado de una muestra este es definitivamente y probablemente sí y este es solo definitivamente sí ok entonces este resultado si es por ejemplo el ideal de trabajarlo sería únicamente con el definitivamente que significaría que el 15% de la población en esos tres estratos serían los clientes potenciales tendríamos 33 mil aquí en este ejemplo ¿no? 33 mil pues familias y luego con base en este resultado aquí dice perdón de y luego con base en este resultado ahorita me copio aquí este formato para eso pero es una pregunta pero de ese 1536 pueden haber diferentes porcentajes en cada estrato creería yo o sea porque es que multiplicar ya la población de cada estrato por el 1536 no necesariamente esos que dijeron sí todos son de estrato 4 todos de estrato 5 y 6 ese es que tal como si ustedes recuerdan hace mucho tiempo cuando vieron conmigo el módulo del estudio de mercados de fotografía y filmación aérea lo recuerdan más o menos por allá en los comienzos de la especialización de ustedes es que nosotros vimos otra vez las clases y todo pero sí nosotros yo les mostré los resultados que hizo el muchacho eso fue un estudio de pregrado un estudio para ingeniería industrial que lo hizo el muchacho él también hizo estrato creo que 3, 4, 5 y 6 eso duró claro el muchacho duró como 8 meses en esa vaina casi no y al final estaba que tirada la toalla y le iba a ver a ver Walter incluso me lo encontré después mucho tiempo bueno esto que les estaba comentando que él sí realizó los resultados de cada estrato como fueron preguntas entonces tuvo en cuenta los resultados del estrato 4 cuántas personas por familia cuánto pagaban cuánto decidían dónde compraban los del estrato 5 los del estrato 6 a cada uno le hizo el análisis por aparte ustedes lo están haciendo en términos generales resultados de los 3 según lo que ustedes me están diciendo estoy de acuerdo que este resultado de tantas personas que dijeron sí tantas que dijeron probablemente y tantas que dijeron no es en total pero si yo quisiera hacer un análisis más más detallado debería tener en cuenta cuántos del estrato 4 contestaron sí probablemente y no y así para los demás y con base en eso aplicar y mirar esa diferencia cuánto es la población pero se puede hacer de manera genérica así como se lo estoy haciendo aquí haciendo el análisis general teniendo en cuenta que este fue un resultado global promedio y se lo estamos aplicando también a todos como si para todos estoy claro que no es correcto como si todos hubiesen contestado que el 15% dijo definitivamente sí en cada estrato que no es cierto ok listo si lo tienen y si lo quieren hacer para cada uno por aparte solamente para este caso para cuando lleguen aquí a este capítulo que es importante este capítulo porque es el que marca la pauta del resto de la viabilidad del proyecto que es el del mercado potencial ¿dónde voy? ¿dónde voy? más abajito pero más arriba perdido abajo abajo arriba 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 abajo aquí ahí el mercado potencial aquí pueden decir de acuerdo con teniendo en cuenta que se aplicó a tres estratos los resultados para cada uno de los estratos en función de la aceptación del proyecto con su deber y de inferencia estadística entonces a cada uno le hacen esto el del 4 ¿cuánto fue? el del 5 y el del 6 y luego le multiplican por la población de cada uno de ellos para hacer la suma y poder determinar este es el mercado potencial que tiene ahora viene la pregunta ¿no? y este mercado potencial que tenemos bien sea contestando definitiva y probablemente sí o contestando únicamente definitivamente sí tenemos una población hay aquí unas familias posibles clientes del proyecto de eso ¿cuánto vamos a tomar? que ese es otro temita que aquí no veo no se manifestó entonces aquí viene otro manejo entre comillas subjetivo de ese mercado potencial ¿cuál va a ser la participación estimada en el mercado? ¿cuánto vamos vamos a participar de ese tamaño que tenemos? tenemos 90 mil familias o 33 mil según tomemos una de las dos y la idea pues es que no se arranque y no digamos que la participación como muchos proyectos dicen yo voy a participar en el en el 50% de ese mercado pues debería volvemos al mismo cuento solamente se lo cree usted y su abuelita nadie más no las participaciones y eso por mucho por mucho un 10% un 5 un 6 un 8 un 9 entonces si yo por ejemplo tomo el 10% de participación esto es para hacer la viabilidad para mirar lo que me están comentando que no les dio viable entonces de de 90 mil familias el 10% van a ser 9 mil y de 10 mil de 33 mil familias el 10% pues van a ser 3 mil entonces que empecemos vendiendo 9 mil equipos de esos o plantas o paneles o empezamos vendiendo 3 mil según la decisión y esto al final quien me dice que tomemos este o tomemos este pues el estudio financiero si el estudio financiero es viable con 3 mil no necesitamos entonces arrancar con todas estas cantidades cuanto más poquito arranquemos y lo demostremos y podamos mirar esa viabilidad bienvenido no se necesita todo este cúmulo de población bueno eso es no sé cómo lo están aplicando para que lo tengan en cuenta ahí terminamos con el estudio de mercados muy bien el estudio técnico ya viene entonces como otro capítulo aparte no va a quedar aquí como una vigneta como un 2-2 sino un estudio aparte también empezar siempre no arranque en estudio y luego otro o sea dos títulos ahí seguidos sino manifestar aquí algo corresponde al análisis que se hace con base en la localización el tamaño del proyecto y los insumos o los recursos tanto técnicos humanos tecnológicos requeridos para la efectiva realización del proyecto alguna redacción que corresponda con el título ya la localización ok aquí cuando hagan tablitas de esta está escribiendo aquí región y por aquí al lado izquierdo están estos kilovatios entonces no se sabe si las regiones son los 2.000 o los kilovatios hacen falta guardar siempre la misma por favor la misma que la misma alineación región y bajito entonces cada uno de estos datos fuente ok unidad de planeación esto es una tabla la llevaron al comienzo y la fuente muy bien quizás cuando se mencione que ha sido en HTTP hay que señalar esta parte siempre al final de pronto o no sé en qué parte hay que escribir algo así recuperado 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 y la fecha de recuperación abril 15 2020 algo así tiene que cuando se hable de una página de donde sacaron información cuando fue porque entró esta página entró esta página y digo no niña mire este resultado no corresponde es que esto fue tomado en esta fecha ya en la última que está ya está actualizada con otros datos también para que se les evite que de pronto cuando les estén revisando el proyecto y les dé por ingresar a la página no corresponda con la información que está mostrando para eso se hace ese tipo de cosas bueno muy bien aquí cuando dejen 4 o 5 dejen siempre aparte no hay pegadito 4 o 5 K que estaba ahí pegado y en algunas partes también lo he visto que les queda pegadito el K con el número lo separan todas esas son bobaitas pero aquí por favor lo revisen entonces aquí también al final recuperar macro localización micro localización creo que incluso dicta muy bien las clases nos dejan estar ahí oiga por allá están hablando ¿quién? él dicta las clases están diciendo a Manuela él dicta muy bien las clases bueno los factores fueron tan 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 ok costo de servicios aquí es importante explicar explicar estos pesos del 20 el 15 por qué razón se le da más peso a uno valor del arriendo por ser el costo un costo importante en el proyecto es el de mayor peso los servicios entonces aquí como vemos le están dando el mayor peso a la parte de la plata y lo otro que ya si existe medio de transporte o la disponibilidad del local tiene menor peso peso relativo explicar así como explicaron aquí por qué le dieron este peso a cada una de estas cositas listo desarrollo propio ya saben que no entonces más bien es como elaboración propia elaboración propia elaboración propia ¿no es cierto? sí bueno esto no es con base en nada porque aquí la única base serían estas estas comunas o como las llaman allá estos barrios estos sectores son barrios son barrios bueno elaboración propia con base en la ubicación de los barrios seleccionados cuanto más clarito todo así se entiende ah ya entonces listo ¿sí ven? muy bien capacidades no no mencionen así capacidades y capacidades diseñadas este este subtítulo sobra arranca capacidad diseñada tan 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 mire que están dejando el 1 el 2 el 3 el 4 el 5 ahí pegadito es que así se acostumbra a escribir ahí todo pegado no sé no soy ingeniero electricista ni electrónico ni nada de esas cosas 5KW ok así separadito y aquí también en todas partes bueno ahí lo separa bueno profesor es lo que está diferente pues eso es lo que ya habíamos corregido que te dije que teníamos el nuevo más actualizado ah bueno 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 está bien aquí las horas y las horas de instalación acuérdese siempre la fuente fuente esto es elaboración propia ¿no? elaboración propia ¿con base en qué? aquí esto sería ¿con base en qué? en el recurso digital que tú nos enviaste pues es que todo todo lo basamos en el pues como no, no, no tú nos habías dado en la clase no, no no Sandra no pero lo que dice el profe es más como en cuanto al conocimiento técnico porque sabemos que una instalación se demora tal elaboración propia no, es que mire esta es una elaboración propia no, no no es que todo sea con base en el documento no, no esto es porque ustedes establecieron tantas horas y esta capacidad y estos kilovatios entonces elaboración propia con base en equivalencias de kilovatios a horas o no sé como se diga con base en equivalencias sí, algo así ustedes saben esto más que yo equivalencias de equivalencias de potencia en horas de consumo una cosa así no sé cómo cómo llamar algo se me ocurre pero entonces es la tablita como la hicieron de esa manera ok bueno y así para cada una de ellas capacidad de diseñada para tanto para cinco para tanto capacidad instalada lo mismo exactamente igual y capacidad utilizada ok capacidad anual esto que es capacidad anual el sistema los cálculos otra cosita acá cada vez que mencionen aquí dicen en la tabla 13 y hay que darle el título en la tabla 13 consumo de energía no sé qué sea el título de la tabla entonces en la tabla 13 tabla 13 consumo tal se presentan dichos valores o lo que sea lo que corresponde al título a capacidad anual bueno pero veo que en el estudio técnico hacen falta otras cositas estamos hablando de la localización y de las capacidades hacen falta los recursos aquí entonces recursos humanos ahora está ahí abajito en el estudio organizacional y tecnológico y abajo está pues abajo de todo eso está eso que estás copiando esto es parte del técnico no estoy refiriéndome a la estructura organizacional en recursos humanos que es distinto no estoy refiriéndome a mano esto te voy a colocar esto de aquí mano de obra calificada semi calificada o sin calificación saber si lo que se requiere para hacer este tipo de proyectos en montaje instalación es mano de obra especializada que conozcan entonces qué condiciones deben conocer las tienen que decidir mano de obra calificada se requiere mano de obra calificada para la instalación para la puesta en marcha que sea una persona conocedora en temas energéticos de potencia de mediana de alta ¿cómo es que llaman allá? bueno alta tensión media tensión baja tensión no va a ser así pero tiempo de obra y insumos y los insumos que se requieren teniendo en cuenta como insumos una serie de qué tornillos arandelas no se trata de escribirlos en particular sino elementos que van a ir para su acondicionamiento porque no es solamente coger el panel y colocarlo allá la base debe tener una base ahí manifestar algo incluso incluso como esto es parte de la temática muchas de ustedes que son muy bien conocedoras pues hagan ver en el proyecto esa importancia denle denle fortaleza denle fundamento en el proyecto aquí a esta parte técnica ustedes como conocedoras del tema fotovoltaico del tema energías alternativas etcétera manifestando aquí todo lo relacionado con esa parte tecnológica de insumos de recursos humanos incluso les estaba pensando que podrían mostrar ahí una pita una imagen cómo funciona la planta antes de ponerla en funcionamiento todo el proceso cómo es tener ahí como una secuencia un ordencito gráfico que demuestre desde que empieza se lleva se instala se pone en funcionamiento cuando sufra alguna avería alguna reparación toda esa parte técnica eso es importante demostrarle aquí porque aquí ya quedamos de que que será lo que van a instalar por ahí como que vi alguna alguna cosita pero no nos han mostrado cómo es el producto es aquí la oportunidad de presentarlo bueno ¿listo? bueno y si se necesitan máquinas pues equipos ¿qué equipos serían? ¿no? alguna si salga alguna pero a veces está más abajo pero es que eso es aquí eso es más abajo pero es aquí aquí en la parte técnica es organizacional si está la estructura mire por ejemplo este tipo de división es así pues ya no les va a quedar así mire aquí empezaron con dos y mire dos dos uno sí aquí va una división demasiado ya lejana no obviamente esto no va a ser así obvio sí a tarde que esto no llegue sino máximo a tres tres dígitos cuatro ya eso es de acuérdense del punto final cada vez que mencionen así una palabrita de estas ya tiene que estar antes tiene que haber sido definido ¿no? mp ¿qué será esto? será manuela paulina y santa supongo pero 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 antes tuvo que definirla cuando la escribieron por vez primera dieron para la empresa manuela paulina y sandra solar y entre paréntesis mps ah bueno allá ya quedó definido entonces ya lo pueden seguir nombrando en la sigla bueno excelente hijo de pucha tiene mucha gente sí eso estábamos analizando también en la parte financiera y todavía mucho no, no, no no, no esto tiene demasiada gente ya decimos como a cuatro criticamos a la burocracia cuando es burocracia que las entidades son burócratas el estado lleno de gente y no sé qué y mire es peor que cualquier entidad estatal nos va le va a pasar lo del Donald Trump lo van a echar por la calle del medio no, no, no quitemos quitemos entonces simplemente un gerente ni siquiera yo no sé un ingeniero un ingeniero de operaciones un director una parte una sola parte aquí un solo una sola persona en el área administrativa y financiera una y unos auxiliares aquí y en mercadeo yo pensaría no sé si se requiera porque de pronto la misma gerencia cuando describan los perfiles pueden hacerle cargo a la misma gerencia del área del mercado técnico por ejemplo podría ser sí, sabíamos para que dejen solamente como dos áreas la parte de operaciones y la parte administrativa y lo manifiestan es una estructura muy sencilla dado el inicio de operaciones de una empresa la cual no puede tener unos cargos ni una estructura jerárquica demasiado demasiado fuerte o demasiado lenta o paquidérmica donde todo tenga que fluir no es unas cositas muy sencillas más adelante se podrá pensar ya en en ampliaciones ok funciones supervisar está muy muy resumido cada uno de estas cositas administrador de empresas ok cinco años aquí le pueden colocar el perfil de administrador de empresas con con maestría o especialización en área de mercadeo por ejemplo para que aquí se fueron con electricista listo muy bien no director financiero entonces esto no va sino un director administrativo y financiero más que contador no contador no es tanto un contador es más del área contable financiero es más del área administrativa economía o ingeniería industrial pueden dejarle esos tres con un administrador economista o ingeniero industrial para ejercer el cargo de director administrativo y financiero con experiencia en manejo de empresas pymes o pequeñas y medianas en dichas áreas muy bien si pueden si pueden ampliarle un poquito aquí estas funciones porque veo muy cortico estas funciones acá bueno sueldos claro con toda esta gente ya el proyecto se desbarata muchísima gente claro bueno listo entonces vamos a resumir todo eso los sueldos están más o menos está bien para empezar la empresa correcto sí bueno estos son recursos físicos no esto no esto lo llevan allá dentro de esto no es ningún título ninguna cosa nada ok eso eso es lo fuerte eso ahí está en eso si me llevan como su nombre lo dice años luz ahí está me llevan mucha luz eso es correcto y todo esto con su fuente lo que pasa ahí es que el estudio eso es lo que te queríamos contar pues como que el estudio financiero no nos va a dar viable porque pues ya siendo pues bien el estudio técnico nos dimos cuenta que la instalación es mucho más cara de lo que la gente estaría dispuesta a pagar según la encuesta bueno pero eso lo miramos ahora no se preocupe por la parte financiera ahorita ya quitándole toda esa cantidad de gente eso ya va a cambiar es que ya se lo quitamos en el estudio financiero pues es que nosotros solamente habíamos evaluado eso y pues ya lo habíamos quitado porque nos dimos cuenta pues que no era viable pero el hecho es que solamente con los insumos pues ya no nos da viable y si me entiendes solamente el simple hecho de la instalación ya es más cara de lo que la gente está dispuesta a pagar entonces obviamente no nos va a dar porque pues si solo la instalación sale más cara de lo que la gente no se está pagando ahí ni siquiera se tiene en cuenta pues como los gastos los gastos los costos fijos eso sí déjeme mirarlo porque yo sé yo sé cómo manejo ahí esa hojita que yo fui que la hice yo sé cómo la puedo manejar no se preocupe pero para esa hojita si ya con los insumos está perdida esta noche no se la voy a revisar la parte de mi excel si no necesito es que me lo manden mándenme en el excel y yo con calma le echo una mirada hoja por hoja a ver cómo están incluyendo datos e información y yo les puedo ir a hacer los comentarios y luego nos podemos reunir el otro día ¿listo? linda pero hay que enviar todos los datos pues de las cantidades de las capacidades y todo entonces se lo enviamos no pues cuando volvamos a repetir todo ok el estudio de proveedores tampoco no va a ser un capítulo sino incluso puede ser parte allá del estudio técnico análisis de proveedores una parte de estudio análisis de proveedores eso está bien así muy bien muy bien eso correcto identificado su ubicación muy bien evaluación ah le hicieron un método objetivo definición 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 y fórmula oportunidad muy bien esto es como una como una como unos temas de fortalezas y debilidades más o menos que están viviendo acá perfecto esto que es evaluación de paneles solares no proveedores pero si no crees que eso fue un software que nos compartió de hecho la profesora Marcela cuando vimos estudio de proveedores que es un excel también y entonces nosotros también utilizamos ese recurso para los proveedores acuérdense siempre la fuente elaboración propia con base en resultados de la encuesta la revista lo tenemos pero entonces hay que ponerlo también ahí en la fuente listo señor ok perfecto listo de pronto cuando hagan aquí análisis de proveedores no dividir tanto análisis de proveedores y empiezan aquí a evaluación no que sea un solo párrafo así que sea un solo párrafo análisis de proveedores y va ahí todo incluido para la evaluación de los proveedores se hizo esto si quieren entonces repito mejor una viñetica aquí evaluación de proveedores más que una numeración un subtítulito de viñetica porque es que esas divisiones así para mí realmente son de muy mal gusto verlas así tan divididas es mejor y acuérdense cuando ya va en un cuarto nivel ya no se hace todo en mayúsculas son solamente la primera bueno eso lo miran allá en términos de las normas muy bien el estudio ambiental ok todo con sus fuentes uy pero entonces aquí en el estudio ambiental es importante aquí el final aquí ven ustedes plantear plantear las condiciones mecanismos y estrategias a aplicar para mitigar los posibles efectos ambientales en la ejecución del proyecto entonces está bien que existen aquí normas y todo este concepto correcto pero lo importante del estudio es que en las diferentes etapas que ustedes van a tener cuando están armando el panel cuando lo van a instalar cuando lo instalan cuando lo dan al servicio qué posibles efectos ambientales tiene y cómo se podrían o se deberían mitigar para corregir esos impactos este es uno solo acuérdense que el estudio ambiental el estudio se denomina viabilidad estudio de impacto estudio no ambiental sino estudio de impacto ambiental social y económico son los tres el ambiental ya lo está aquí el social entonces ese sí entonces aquí manifiestan aquí un subtitulito aquí se van a relacionar los tres que son los que definen como el tema de viabilidad del proyecto en términos muy sencillos para este caso y empiezan estudio ambiental tal cosa estudio impacto ambiental estudio impacto social y luego estudio impacto económico que es el de los resultados de esa de esa plantilla financiera el valor presente en esto la tasa interna todo lo demás listo niñas ahí tenéis listo vamos por eso les decía que no eran como buenas noticias pero si son buenas en el sentido que bueno ya hay una estructura y ya simplemente lo que se trata es que pongan juiciositas hacerles ajustes y correcciones oyeron listo entonces me envían por favor me envían lo de Excel lo que tengan cuando lo corrijan y cuando ya hayan hecho algunos ajustes para yo echarles la mirada y no se preocupen que eso nos va a salir viable yo sé que sí porque bueno yo me yo me conozco como es listo yo les ayudo en ese tema listo la pregunta usted o sea con quien tendríamos que hablar para precisar ya fechas porque pues no alcanzamos para entregarlo ya este 15 entonces como para precisar esas fechas listo déjeme déjeme yo llamo es que si a ustedes no les contesta Rubén a mí tampoco yo le he escrito ahorita esta tarde lo llamé le dije me voy a reunir con las niñas del proyecto tal usted cree que me contestó le timbró y le timbró yo tengo el celular de él el whatsapp tengo todo de mi chacho así es él es eso me toca regañarle y siento mi jefe porque ahora pasa a ser Marcelita Villa la coordinadora entonces pues ella está ya no va a saber mucho del tema pero me toca con él déjeme que yo me abrigo y yo les escribo ay profe si porfa como para tener más claridad esas fechas sin saber pues como para organizarnos digamos que podamos reunirnos semanalmente como para mirar avances y así de todas maneras sigan siganlo haciendo siganse reuniendo como si eso tuvieran que entregarlo la otra semana o en 15 días siganlo haciendo tranquilo y profe entonces nos compartes la grabación porfa de la reunión ah bueno listo listo señorita por YouTube se las se las convierto en YouTube sí señor ay profe sí porfa muchas gracias profe muchas gracias nos vemos entonces niñas ok que descansen que les rindan que les rindan hasta luego chao 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 no 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 Gracias.